En casa me dicen que no vaya al zamar, que mi carne es muy dulce, que me van a pescar. El profe se cree que me voy en el bus, pero yo hago lo que quiero, porque soy un azul. En casa me dicen que no vaya al zamar, que mi carne es muy dulce, que me van a pescar. El profe se cree que me voy a curar, pero yo hago lo que quiero, porque soy un azul. Soy un azul, soy un azul, soy un azul, soy un pescado de lo más azul. Las redes, las trampas y ganas de pescar que a mi lado me acojona, que yo soy de atalmas. Escupo a las orcas, me ponlo a la mano, y es que yo hago lo que quiero, porque soy un azul. Soy, 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 soy. Soy un azul, soy un azul, soy un azul, soy un pescado de lo más azul. Soy un 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 azul. Gracias por ver el video.